La religión nos hace creer en la justicia cósmica del mundo. Y con esto me refiero a que la vida es muy injusta, pero todos creemos en la justicia. Todas las grandes religiones del mundo, pese a sus discrepancias, se basan en la suposición de que hay una especie de responsabilidad moral fundamental. Eso significa que si eliminamos a Dios del mundo, eliminamos también los diez mandamientos, la base de la moralidad. Y en cierto sentido, no somos más que primates evolucionados. Dinesh baraja una caricatura de la teoría evolutiva. Pienso que lo único que la evolución puede explicar son las cosas sencillas. La estrategia del hoy por ti, mañana por mí. El altruismo recíproco, la selección por parentesco. Pero no se da cuenta de que en los últimos 20 o 30 años ha habido una verdadera eclosión de trabajos interesantísimos sobre evolución cultural, sobre la evolución cultural de normas morales, a mano de muchos teóricos, tanto científicos como filósofos. Quiere saber de dónde sacaría los principios morales para educar a mis hijos y nietos. La respuesta es muy sencilla. Lo sacaría de la filosofía laica, de la ética. Nadie, absolutamente nadie en esta sala podría vivir según la moralidad del Antiguo Testamento, ni la del Nuevo Testamento al pie de la letra, sin adornos. Los adornos proceden de la exploración racional que ha sido laica desde siempre. George Barney es un cristiano evangélico que tiene un instituto en Santa Bárbara en el que recopila datos sobre la conducta moral. Su conclusión es que los creyentes no son más morales que los no creyentes. Los creyentes se divorcian tanto como los no creyentes. Cometen adulterio igual que los creyentes, defraudan al fisco igual que los creyentes. Según la cosmología aristotélica, todas las órbitas tenían que ser circulares, y todos los objetos del espacio debían ser perfectamente circulares y lisos. Era un error, por supuesto, pero solamente se constató cuando Galileo hizo que los astrónomos del Vaticano miraran por el telescopio y constataran por sí mismos, finalmente, que las autoridades de la Iglesia se equivocaban. Y esta es la única manera en la que se logran las cosas, verificándolo por uno mismo. Y es la ciencia la que lo hace, no la religión. Algunos religiosos entran en ese mundo del blanco o negro que consiste en seleccionar una cosa u otra sin matices. Pero muchos no. Por eso muchas personas muy cultas tienen un perfil académico tan elevado como sus compañeros ateos, pero son creyentes. Todas las religiones tienen su parte trascendente y su parte oscura, postulan una realidad trascendente, y permiten que las personas trasciendan su individualidad y sean mejores de lo que habrían sido, ya sea en su vida moral, espiritual, etc. Sin embargo, la religión tiene una cara oscura, como a cualquier ideología, y quiero recalcarlo. La solución es la diseminación de la democracia liberal y del libre comercio, para que las personas puedan relacionarse individualmente como seres humanos, con valores propios, tanto si existe Dios como si no. No la diseminación de más religión. Expandir más religión fomenta y propicia el tribalismo que forma parte de nuestro estado natural. La democracia y el libre comercio rompen estas barreras tribales naturales y permiten que las personas se traten como individuos. Lawrence Krauss es uno, bueno, es uno, es un físico singular en este planeta, en el sentido de que es uno de los grandes físicos del momento, pero al mismo tiempo es una especie de militante militante del anticreacionismo y muy crítico con los planteamientos de la religión. Lawrence... Hola. Hola, oye, qué bien que estés con nosotros. Estaba preguntándome si una cosa como esta, un coloquio como este, lo habríamos podido tener en un país como España o Estados Unidos, sin abucheos. Es una pregunta interesante. Creo que en Estados Unidos la situación ha adquirido tintes muy emocionales, no tanto por la religión en general, sino más bien por el fundamentalismo que ha cobrado mucha fuerza allí. Y si me pronuncio claramente sobre esto, es porque el motivo por el que algunos se oponen a la ciencia, a la evolución y a veces al Big Bang, es porque le tienen miedo. Todo surge del miedo a la ciencia y es ese miedo lo que quiero desbancar. Me gustaría decirle a la gente que no hay que ser ateo para ser científico. Puede serlo. Y de hecho, la ciencia no impide creer en Dios, sino que permite no creer en Dios. Pero lo que todo el mundo debería saber es que si hubo o no un Big Bang, si sucedió o no la evolución, son preguntas científicas y son ciertas. La evolución sucedió y hubo un Big Bang, tanto si crees en Dios como si no. Es verdad. Y si crees en Dios y sientes que no puedes creer en Dios y creer en la evolución a la vez es tu problema, no es problema de la ciencia ni de la religión. Es cierto. Hablando del Big Bang y de los orígenes, también ejerces como profesor sobre los orígenes del universo. Y lo que propones es que cuando los científicos, vuestros sucesores en el futuro, examinen el problema de los orígenes y del futuro del universo, del fin del universo, se encontrarán con algo muy distinto de lo que ha sido hasta ahora. Me parece fascinante pensar que en un futuro lejano los científicos tendrán buenas nociones de física, conocerán la teoría de la mecánica cuántica, aprenderán relatividad general, todas estas cosas, pero mirarán al firmamento y los datos del universo les darán una respuesta incorrecta porque el resto del universo habrá desaparecido. La única manera por la que sabemos que el universo se está expandiendo es porque vemos que los objetos se alejan de nosotros. Y me parece impresionante que tengamos la suerte de vivir en esta época en la que somos capaces de verlo. O sea que realmente, vamos, la audiencia de redes debiera dar saltos de alegría de ser los últimos testigos de un tipo de universo que nuestros vistataranietos ya no van a ver porque habrá desaparecido la mayor parte de la materia. No podría haberlo definido mejor. Es increíble. Y significa realmente que esta expansión... Porque ahora estáis seguros de eso, ¿no? O es más o menos. Pues era una idea muy extraña cuando se formuló por primera vez, pero resultó ser correcto. Sin embargo, no podemos asegurar que ese vaya a ser nuestro futuro porque no sabemos en qué consiste la energía del vacío que está provocando esta expansión. Lo llamáis energía oscura. Energía oscura, sí. Y es el misterio y el rompecabezas más grande de la física. Si ahora en este trocito de espacio elimino todo el aire y toda la luz y todo lo demás hasta que esté totalmente vacío, seguirá teniendo algo de masa. Y es una locura. Le da patadas a toda la lógica. Por eso, los físicos están tan emocionados sobre ello y lo que la gente no entiende de la ciencia es que es mucho más divertido estar confundido que conocer la respuesta, puesto que si estás confundido, eso significa que hay cosas nuevas por aprender. Y si eres un físico teórico, estar confundido es la emoción más apasionante que puedas tener. Y lo que le dices a la gente, a nuestros telespectadores, es que lo más probable es que esta expansión continúe para siempre. Sí, estaremos solos en un universo oscuro y vacío. Es un futuro miserable. Y para aquellos que dicen otras cosas, no suena mucho a diseño inteligente, porque es el peor de los universos posibles para vivir, si nos interesa el futuro a largo plazo de la vida. Ante algo así, puedes deprimirte o bien puedes decir, vaya, no veas lo afortunado que soy de vivir justo ahora. El caso es que ahora mencionas también la posibilidad real de descubrir nuevas dimensiones, incluso en este firmamento oscuro. Sí, quizá es tan grande el misterio que hemos empezado a plantearnos todas las posibilidades teóricas. Una de las posibilidades es que la energía oscura, de algún modo, refleje la existencia de alguna dimensión adicional, que quizás seamos capaces de detectar en el Centro Europeo para la Física de Partículas. Sin embargo, debo decirte que si tuviera que apostar, no apostaría por ello. Creo que es extremadamente improbable, pero es una posibilidad fascinante. Y de hecho, escribí un libro entero sobre ello. Mi último libro trata sobre todo esto. Lo que me fascina es que los físicos han barajado la idea de las dimensiones adicionales sin ninguna prueba directa. No, es verdad. Y la pregunta es, y esto es lo que a mí me interesa, ¿se trata de una invención de la mente humana o qué es? Si miramos la historia de la ciencia, a menudo hemos buscado nuevas realidades, universos ocultos que estaban ahí porque esperábamos que pudieran explicar nuestro universo. Y se han buscado dimensiones adicionales durante centenares de años. Así que, ¿se trata de una propiedad de nuestra mente o es una propiedad del universo? Simplemente no sabemos la respuesta. ¿Sabes? Mientras hablabas, Lawrence, pensaba... Bueno, más bien me acordaba de un discurso que pronunció Papa Doc en Haití. Caramba. François Di Vallier. Claro. En 1968 o 69 salió al balcón ante alrededor de medio millón de personas. Y, ¿sabes? Simplemente espetó lo siguiente. Yo soy inmateriel. Soy invisible. Invisible. Mientras hablabas, pensaba que tú eres exactamente lo contrario, exactamente lo opuesto de Di Vallier. Me lo tomo como un gran cumplido.